Buenas tardes, estimados miembros de la Comunidad Judía de México. Les hablo de Nueva York, donde tenemos más de 216 casos positivos de corona, gracias a Dios no muertos. En el mundo ya hay más de 135,306 casos, de ellos hubo 4,966 padecidos y 68,344 recuperados ya. Como médico y rabino, quiero discutir varios puntos para ayudar a la educación y precaución que hay que tomar enfrentando el virus de la corona. Antes que nada, no hay que alarmarse y entrar a un modo de pánica. Estoy muy de acuerdo con el comunicado del Comité Central de la Comunidad Judía de México que se sugiere no alarmarse ni causar alarmas innecesarias, ni emitir comunicaciones infundadas que puedan afectar la vida civil de la población. Hay que tomar en cuenta que los números absolutos de casos totales, inclusive enfermados, críticos y muertos, es un número minúsculo comparado a los números de otros virus, como la de la influencia, el SARS y la ebola. La influencia mata cada año centenares de miles de personas mundialmente. El SARS y la ebola son más infectantes y con mucha más mortalidad que la corona. Pero proporcionalmente, la corona es más infectante que la influenza, con una mortalidad diez veces más que la influenza. Y aunque causa menos mortalidad que el SARS y la ebola, es más infectante que ellos y más prevalente. Por lo tanto, hay que tomar eso muy seriamente, pero sin alarmarse ni entrar en pánica. Las autoridades están respondiendo de una forma muy amplia para poder enfrentar y mitigar la propagación del virus. Por la falta de conocimiento completo, por falta de control y por falta de cura y vacuna para ello, las autoridades están obligadas a responder de una forma. Según las estadísticas de la enfermedad, no es una enfermedad mortal en absoluto. Había muchos virus y enfermedades cada vez más mortales de esta. La mortalidad es de aproximadamente el 1 al 2 por ciento. Entonces, el 98 al 99 por ciento vivirá y recuperará con la ayuda de Dios. El problema es que debido al pánico que se provocó, la población va a los hospitales y utilizan los servicios de salud, aunque tal vez no lo necesiten. Y este es el peligro de que el poder de los organismos médicos y de salud no aguante de tanto estrecharse. Ni habrá medicamentos, camas y habitaciones que los pacientes reales y que están críticos necesitarán, lo que aumenta también el pánico. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer como individuales o como una comunidad? Uno, hay que abstenerse de saludar de mano, de abrazar, de besar. Dos, no se toque demasiado la nariz o la boca o toda la cara. Tres, lávese las manos muy seguido, con jabón, y si no tiene de cerca, utilice purel o otras substancias parecidas con alcohol. Cuatro, lávese las manos con fluidos antivirales en la entrada y salida de lugares y también de su casa. Cinco, no toque las cosas, las mesas, las botones, las manijas, las puertas, etc., sino sólo con su codo o de la manga, y luego lávese las manos y por acaso tocó. Seis, no acudir a juntas de más de 20 personas y no sentarse muy cerca de ellas. Siete, al estornudar o toser, utilice un pañuelo directamente en frente de su boca o nariz y así previene que el virus se propague más. Ahora, la responsabilidad hacia la comunidad y a sus instituciones, especialmente si la situación en México empeora. Uno, tal vez hay que considerar cerrar las escuelas y las yeshivot. Dos, no debe de haber juego entre niños de diferentes familias que se junten los niños a jugar fuera de las escuelas. Tres, mantener un minyan de no más de 20 personas. Es mejor que hagan dos a tres minyanim o cuatro minyanim, uno tras el otro, separados uno del otro, que tener 40 o 50 personas en un solo minyan. Cuatro, no debe de haber celebraciones de berit milah, bar mitzvah y bodas. Y en cualquier alegría públicas para semahot y farahs, hay que minimizar la presencia a no más de 20 personas. O sea, claro, la mitzvah del brit milah se tiene que tomar a cabo, pero no hay que invitar a 100 personas. Con la familia sola, menos de 20 personas se puede hacer. Bar mitzvah, lo mismo. Las bodas, desafortunadamente, también. Hay que tener el minyan necesario, hacerla de una forma muy humilde y no hacer banquetes. Cinco, hay que minimizar las reuniones para las comidas de Shabbat también. Nada más tenga su propia familia y nadie más. Seis, las visitas de Shibah. También hay que minimizar la presencia. De menos depende personas a la vez y tal vez menos. Siete, las misvot y levayot, los funerales, deben estar restringidas a un pequeño grupo de miembros de la familia y un minyan máximo. Ocho, abstenerse de deportes de contacto. Nueve, las misvot, claro, tendrán que permanecer abiertas bajo la guía de las autoridades sanitarias. Hay que utilizar fluidos antivirales. Hay que sanitizar el lugar completamente. No nada más una vez al día, pero tal vez varias veces al día o después de cada uso. Las mujeres bajo cuarentena o enfermas están obligadas, si tienen síntomas de la enfermedad, de no usar la mikvah. Hay que quedarse en su casa y posponer eso hasta que ya no estén enfermas y poder seguir con su vida matrimonial. Pero yo recomiendo que consulten a su rabino para obtener más aclaraciones o preguntas específicas de este tema. Diez, cualquier persona que se sienta un poco enfermo o tengan congestión nasal o tos, que no se acerquen a las personas para nada y que no asisten a tales reuniones, ni a la sinagoga, ni a clases, ni a faras, ni a alegrías. Tienen que cuidarse y tienen que cuidar a otros. En todas esas reuniones que acabo de hablar, como minyanim, o bar mitzvot, o brit milah, o shabbat, incluyendo festividades, no hay que saludarse con la mano, ni abrazo, ni tocarse. Recomiendo mucho que después del kiddush que hacemos un shabbat, que cada quien beba de su copa y salúdense de lejos. Y también hay que lavar las manos con jabón o con fluidos antivirales antes y después de acudir a tales reuniones. Los sabios nos dijeron que hakol min ha-shamayim, chutzmir ha-shamayim, todo viene de Dios, excepto el temor a Dios. Y los sabios también añadieron que la gripe y enfermedades pegajosas, también la persona es responsable de prevenirlas y no hay que decir que vienen de Dios y no hay que hacer nada. Tenemos la obligación de la Torah de venishmartem me-od-len-av-shotehem hay que cuidar mucho a nuestra salud. Entonces rezándole y reugándole a Hashem el Todopoderoso Dios que nos protege y nos curre de toda enfermedad. Amén. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.